El ano 1281 en Perú Presidente Pierola, ¿los chilenas llegarán por el sur? No, yo creo que llegarán por el norte, así que toditos los cañones me los apuntan hacia el norte right now Pero un cañoncito siquiera hacia el sur, Pem ¡Ay, Cáceres! ¡Qué chinche que eres! ¡Estoy diciendo que no! Esta es una estrategia que ya apliqué en el Dota y estoy seguro que va a funcionar Además, tenemos de support a Bolivia, esos serranos le meten su hentai, su bautizo y rankeamos, papu ¿Qué cosís, Dota? ¿Qué cosís, rankeamos? Nunca haces caso, tú nunca has mandado en una guerra Hoy yo he ganado, ¿cuánta guerra he ganado? ¡Ay, Cáceres! Te pones así bien chinche, bien pesado, pesimista, te pones tú ya, vete mejor ya Además, Dota es un juego que inventé hace un año Presidente, los chilenos han llegado por el sur, se le han metido a chorrillos y ahora vienen a invadir Miraflores para llegar a Lima ¿Qué hacemos, Presidente? Toc, 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 adelante, mensajero ¡Presidente! ¡Ha llegado una carta de Bolivia! ¡Jeje! ¡Presidente! ¡Ha llegado otra carta de Chile! ¿Y si come paloma, po? Ya vengo, serrano, me voy al baño ¡Suerte con tu país, serrano supremo! ¡Eh! ¡Digo! Buenas tardes, permiso ¡Jeje! 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 Mamona kuma chupichu desae, pero ni naruco tomaría más en Cáceres, ¿qué hacemos? Piero la se ha fugado del país, nos abandonó en plena guerra ¡Vamos a tener que pelearpe! ¿Qué más vamos a hacer pelearpe? Es 1954, es votre gran mère envahida en la chambre de batalla por elevar ese bastardo ¡Los mila, levanta tu estera, apúrate! ¡Ay, mami, pero hay un muerto acá! ¡Tírale, tierra! ¡Ya después vemos qué hacemos hoy! ¡Ay, mami, una granada! ¡Me encontraba! ¡Qué horrible! ¡Vaya bacanazo! ¡Eso, júntalo! ¡Júntalo todo! ¡Lo vendemos y sacamos para tu leche de la semana! ¡Ay, mami, mira un pollito! ¡Qué bonito! ¡Te voy a poner pocho a pocho el pollito! ¡Bien bonito está tu pollito! ¡Vamos a criarlo! ¡Ya le enseñas idiomas! ¡O te lo comes! ¡Ya tú ves que haces pe... Son siete, son siete, son siete lugares! Delincuencia y corrupción, asaltos, asesinatos, secuestro y extorsión Son siete, son siete, son siete lugares Borrachos que te mean y te roban con cuchillo Cuchillo que sin filo te lo clavan los chiquillos Son siete, son siete, son siete lugares Más peligrosos de... Si vives en San Juan de Miraflores y crees en fantasmas Déjame decirte que estás durmiendo entre muertos Pues en la guerra del pacífico San Juan de Miraflores fue un punto clave para defender Lima Muchos soldados peruanos y chilenos murieron en combate Y hoy pueden ver como te apuñalas en la noche chivolo pal tomiel En la guerra del pacífico hubo tanto muerto que cuando tu suegra llegó a invadir su terreno Encontró cuerpos de soldados peruanos y chilenos Encontraron balas, granadas, pistolas, bayonetas, cuchillos Y una pichulaza de 40 centímetros que nos tuvimos que comer por culpa de piérola Ay, ay, soy presidente, soy presidente, yo sí sé cómo manejar una guerra, huevonazo Puesto número siete, Pamplona Alta Si te vas a morir en Pamplona Alta, te recomiendo marcar bien tu tumba Pues en este espacio habitan más de 19.000 personas Y bueno, te digo esto porque hasta el 2015 en el cementerio municipal se perdían los nichos Y tu familiar quedaba inubicable Ante esta situación los muertos se organizaron y grabaron su reportaje Nos encontramos ya en la zona del cementerio municipal Conocido como Pamplona Alta en La Rinconada en el distrito de San Juan de Miraflores ¿No lo ubicas? ¿No se acuerda dónde estaba o es que de repente ya han cambiado tumbas? Porque a veces hay denuncias por ese aspecto de los vecinos Bueno, de la denuncia no estoy muy al tanto Pero vengo después de mucho tiempo y no lo ubico a mi abuelo Pero no sé si habrán descuidados o no Ciertamente no estoy al tanto En Pamplona Alta los niños parecen chupetines de tanto frío ¿Cómo es posible que en 2019 las familias peruanas sigan usando fogatas para calentarse? ¡Esto no puede ser! ¡A su mare no que palta loco! Mira, yo justo tengo un horno donde podemos meter a toditos estos serranos loco Para que se calienten ahí en grupito, bien bonito Vota por mi serrano para que ya no tenga frío, brother Marca el hornito popular, Heil Hitler Puesto número 6, Valle Sharon Si fueses extranjero y escuchases el nombre Valle Sharon Yo creo que pensarías en áreas verdes, orden y seguridad Pero no, pues Valle Sharon es como el Hi-Fi en el 2019 Nadie sabe de ellos Ni la prensa, ni el presidente Nadie sabe qué ocurre ahí A mí me hablaron mucho de Valle Sharon Me decían Barbas, no vayas por ahí Porque es peligroso Ahí matan Pero... Pensé que iba a encontrar más temas en internet Pensé que iba a encontrar noticias en internet Pero no No encuentro nada sobre Valle Sharon Y eso me preocupa mucho Porque los mismos vecinos me dicen que ahí Matan como si esto fuese que Una fiesta patronal Por favor amigos delincuentes Pónganle empeño a su oficio Porque si vas a robar tienes que hacerlo bien Pues como para que salgas en la televisión al menos Si robas y no sales en la televisión Fracasaste como choro, brother Tienes que ser un poco más simpático con tus víctimas ¿No? ¿Cómo se te ocurre robarle a una profesora? Hermano, tú cuánto... A ver, a ver A ver, ven hermano delincuente ¿Cuánto crees tú que gane una profesora? Debes hacer bien tu estudio de mercado, papá Para saber a quién robarle Y no te vas a dejar atrapar por unos tombitos con anemia Pues métela ahí su carrera Aliméntate bien Para que puedas correr Para que puedas... Ser un delincuente élite, pues brother Mira, te digo que cuando no hay voluntad Ni para ser ratero Se nota Hola, ¿qué tal? Soy el presidente Martín Vizcarra Y desde hoy alimentaremos bien a nuestros delincuentes Para que puedan robar de manera efectiva Y además los vestiremos bien Para que no pasen vergüenza en la calle Este es mi proyecto Mi delincuente, mi barrio Muchas gracias Puesto número 5 Ciudad de Dios Se dice que la invasión de Ciudad de Dios Fue gestada y organizada Por los trabajadores en los talleres De los diarios La Prensa Y Última Hora Medios de ese entonces Que eran de propiedad de Pedro Beltrán Quien 4 años más tarde Sería primer ministro De la administración De Manuel Prado Ugarteche Y que en su oportunidad Fomentó y publicitó La más grande invasión generada En América Latina No tiene nada que ver Con Ciudad de Dios La película brasilera Ese si era un lugar maleado Si un piraña robando viejitas Para su terocal ¿Te parece un problema social? Hermano En Brasil los niños Se matan entre ellos a tolazos No quiero que te lastimes No vayas a robar Sofilú Hoy a mi que me dices Lo que tengo que hacer Causa mi cuerpo Mi vida y concha le vale Marico Pum Oh maldita Mataste a mi otro hijo Pum Hoy que chucha Matas a mi clienta La chivola terocal Pum Hola soy Donald Trump Y vengo invadir sus países Taca 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 San Juan de Miraflores Es peligroso Pero no es una favela Aún hay tiempo De salvar a los niños Rata de nuestra ciudad Normas Estás diciendo Que en San Juan de Miraflores Hay puro chivolo Paltomiel Puro chivolo Pulpín Estás denigrando A nuestro delincuente Jovenil De San Juan de Miraflores ¿Me llegas? No vieja soplona Estoy diciendo Que hay lugares peores Y que aún estamos A tiempo de salvar A nuestra juventud Por eso regálale a tu hijo Una polera De la tiendita Barrabás La tiendita del Barbas Pedidos al inbox Puesto número 4 Puente Atocongo El puente Atocongo Debería llamarse Puente Mostaza Atocongo Y ahora te diré Por qué En el límite Con el sur En el En el límite Con surco Puedes encontrar un puente Donde si vas Y dices mi código Mostaza Atocongo Recibes un trato especial De la hermana De mi causa Chicho Viene un traca Te lleva debajo del puente En unas palmeras Y ahí proceden A darte matraca Batería Vendo cachorritos 10 soles El grande 5 soles Por el chico Si vives en la molina Miraflores Surco San Isidro Probablemente aprendiste A nadar en el regatas O en alguna piscina olímpica Ni de cualquier hotel 5 estrellas Pero si vives En San Juan de Lurigancho O en San Juan de Miraflores De ley Aprendiste a nadar En un aniego Ahí cerquita El puente Atocongo Que ya es caserito De los aniegos Con caca Hasta cuando Vamos a soportar Que se rompan Las tuberías Por favor autoridades Sellen bien el tubo Muchas casas Tienen sus estructuras Debilitadas Por la humedad Del aniego Hagan algo Por favor Hay gente Que se está muriendo Infectada Cada vez que hay un aniego Por favor Hagan algo Chistecito 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 Hola que tal Soy Coqui Adazo Ingeniero tubólogo Y vengo a sellarles La vena cacaria Oiga lo que debe hacer Usted es sellar Todas las tuberías Subterráneas No andaréis Prepeniendo huevadas Señora Le sellamos el tubo O le metemos Su esterilizada Que prefiere Puesto número 3 Zona C La zona C Es considerada peligrosa Incluso por los vecinos Tan alto es el sentimiento De inseguridad Que incluso Toallín Se siente en peligro Toallín Cuéntanos Cómo es vivir En la zona C De San Juan de Miraflores Un informe que encontré Dando vueltas Entre tanto porno que ves Revela que la zona C Es la zona más peligrosa Del distrito La mayor incidencia De robos y hurtos Ocurren en el cruce De la avenida Belisario Suárez Y el girón Ramón Rodríguez Con el girón Valentín Espejo Barbas Eso es mentira Estás inventando Todo lo inventas Que no estoy inventando Estoy leyendo noticias Por favor No vengas a dejarme Tus comentarios de odio Sacados de los pelos Tienes odio en tu corazón Tú vieja soplona Lárgate de mi canal Si es que no te parece ¿Ok? Pero no vengas acá a insultar No insultes Te odio Chao La avenida Belisario Suárez No tiene nada que ver Con la avenida Del mismo nombre Pero en Miraflores Hace algunos años En Miraflores Les ocurrió que A un gordo mongol Se le cayó su Starbucks Y a todos los vecinos Tuvieron que darles Tratamiento psicológico En San Juan de Miraflores Se registran robos Asaltos, balaceras Y choques Entre buses Que juegan a las carreritas Desde San Juan de Miraflores Presentamos Rápidos y lacrosos Capítulo 1 Coño marico No me vas a ganar Porque soy Massfighter Mamá huevo ¿Qué? Esita huevón Yo soy Massfighter Agárrate Jailile En sus marcas listos Háganle pues mi chamo Puesto número 2 Puente Alipio Alipio Ponce Fue un policía peruano Nacido en Jauja Que fue enviado a la guerra Con Ecuador Para defender Tumbes Jaén y Mainas Territorio peruano Que Ecuador Quería reclamar como suyo ¡Oye! Esita huevón Solito Con 30 hombres De noche Y en territorio enemigo Tomó un pueblo ecuatoriano E hizo la bandera peruana Los serranos dijeron Cerote Está bien huevón Este es serrano Y cuando ya se había declarado El césar fuego Entre ambas partes Lo emboscaron Y le metieron tanta bala Que ya tenía más hueco Que una flauta En Perú Se levantaron monumentos Bustos Pinturas Comisarías Escuelas Y hasta un puente Un puente Donde si sales a empujar tu taxi Porque se le pinchó la llanta Te atropellan Te roban O te coimean En Puente Lipio Es común cometer delitos macabros Por ejemplo En el 2012 Encontraron el cuerpo De una señora Para el 2013 Dentro de un pozo con agua Encontraron el cuerpo De un anciano Actualmente De los asaltos en el túnel Son muy comunes Puesto número 1 Imperio Pipu pip Aló Han cometido un asesinato Y adónde Dónde Acá en Imperio De San Juan de Miraflores Ah sí Por ahí matan gente Cuidado Tiii Tujutujutu Aló periodistas Se están robando Vengan a grabar ¿Dónde están robando señor? Acá en Imperio De San Juan de Miraflores Ah sí Por ahí roban Cuidado Adiós Imperio Es una zona De San Juan de Miraflores Que ha sido olvidada Por la prensa Y parece que también Por sus autoridades Yo busco en Google La palabra Imperio Y San Juan de Miraflores Y nada Encuentro noticias De hace 6 años En el Facebook De Fundación Pamela Y un grupito de gente Entregando víveres A los más pobres Eso me hace pensar Aparte de la mente Ilegal de gasolinas ¿Qué otra cosa Ocurre en Imperio Que no sepamos? Pues según el viceministro De San Juan de Miraflores Pastrulo 420 Imperio Es una zona Convulsionada De violencia Borbas No me parece que Imperio Sea un lugar peligroso ¿Estás hablando mal nuevamente? ¿Cómo te odio? Señora por favor Piense antes de hablar Imagina que su barrio No aparece en el mapa No sale en las noticias ¿Qué cree que estará pasando ahora? Imperio Es puta El basural más grande Es el límite De San Juan de Miraflores Con Villamaría del Triunfo Es un cerro de mierda Donde no llegan micros No hay pista No hay veredas Ni mierda Toda esa arena Y ahí ocurren Las verdaderas matanzas Las más grandes matanzas Que no salen en los noticieros Porque si alguien se muere ahí A nadie le importa Hola barbitas ¿Qué te parece si vamos a Imperio Y te invito una chocolatada? Jeje Te prometo que no te voy a cagar Jeje Me parece buena idea ratín Déjame dar un bonus secreto De San Juan de Miraflores Y nos vamos para tu jato En Imperio Jejeje Que colinda con la zona Más pituca de la capital Hace casi 40 años Se levantó un muro Que divide ricos De pobres Esta zona Ha sido declarada En emergencia sanitaria Pues no cuentan con agua Ni desagüe Y la gente vive cerca De criaderos porcinos Además El centro de salud Más cercano No contaba con jeringas Ni tanques de oxígeno Para nebulizar A los niños Y ancianos Con problemas respiratorios En el cementerio De la Rinconada Se encontró armamento militar Granadas de guerra Y municiones Que fueron escondidas Entre las tumbas Se presume que las armas Fueron adquiridas En el mercado negro ¡Ah! ¡Encima eres racista! Barbas te odio Odio todo tu canal Te odio mucho ¡Mari no te suscribas! ¡Adiós! Muchas gracias Por haber visto este video Yo soy el Barbas Y en el Instagram Me sigues como el Barbas Oficial Haz clic en este botón Para suscribirte O también en este botón Para poder ver más contenido Chévere y loquito Si quieres ver contenido exclusivo Que ya hay Ya hay contenido exclusivo Lo puedes hacer en el Patreon Tienes tres niveles Para apoyar Este proyecto tan chévere Y tan loquito Que puedo estar creando Para ustedes Espero que lo disfruten mucho En Instagram Me encuentras como el Barbas Oficial Estoy subiendo historias Aventuras y cositas También inéditas Por ese medio de difusión Un abrazo amigos ¡Chao!